Música Comenzamos un nuevo capítulo de a pie y con dron y seguimos aquí en la Valdorba. Estamos en Echagüe, Javier. Seguimos con los robles milenarios. Cuéntanos en este programa qué vamos a ver. Pues ahora vamos a bajar hacia la parte de Sorguiñarán y vamos a ver unos cuantos robles también de muy buen porte que van a ser muy bonitos de descubrir. Lo vemos. Música Bueno, Javier, y en este inicio de programa, aquí al Carasólico, que estamos muy bien, pero además la vista es espectacular. ¿Qué estamos viendo? Bueno, pues estamos viendo toda esta ladera, que es la parte del barranco de Sorguiñarán. Sorguiñarán significa el valle de las brujas. Sí, Sorguiñarán, Sorguiñarán, y ahora el valle. Y toda la caída de la ladera que baja hasta aquella chopera que se ve allí. Sí. Bueno, pues de esa chopera, si vas por el otro de la ladera, por el fondo del valle, eso es Ajuriz. Ajuriz es un lugar, es un despoblado, está metido ahí dentro. Nosotros estuvimos hace unos meses y nos costó todo lo imaginable que nos puede costar entrar en un sitio que está completamente cerrado. Gracias a que Sergen Díaz me mandó la ubicación que él había sacado de unas fotos de 1927 del Sibna y nos colocó la chincheta y nos dijo, ahí tenéis que entrar. Entrar ahí es prácticamente imposible, pero conseguimos entrar, descubrimos el antiguo despoblado de Ajuriz y dimos una vuelta fantástica también, porque por ahí hay un montón de robles y eso. Es un paseo, lo digo de verdad, no recomendable, salvo que vayas con GPS y demás, porque te puedes meter en un tinglao, ¿no? O sea, de perderte. Que hay paseos que sí se pueden hacer y que recomendamos y hay otros que son más difíciles. Al final no te pierdes porque como todo es monte que desciende, pues tú seguirías bajando, bajando y al final llegarás a un sitio. Pero ya me entiendes lo que te quiero decir. Sí. Y entonces estamos en un paraje increíble, además estamos en el corazón, uno de ellos, pero el corazón de la Valdorba, lo más recóndito, la Valdorba profunda, el bosque puro, se puede decir. Yo no me cansaré de decirlo, Javier. Esto es increíble, increíble. Es algo que tenemos aquí al lado, que la gente no lo ha descubierto, que bueno, por lo que vemos y estamos andando, la gente no anda por aquí porque no nos hemos encontrado ni una lata, ni un papel, nada. No hay nada, con lo cual, gracias a Dios, lo conservamos bien. Bueno, pues que sepan nuestros televidentes que esto es para disfrutarlo, que en otoño pasamos mucho frío, pero se está muy agústico porque está muy bonito el paisaje y disfrutamos de él. Pero vienes en primavera y verano y es fresco, pero es agradable, vienes en manga curta. Nosotros, fíjate, este paraje que vamos ahora, el año pasado, en Navidades, vinimos con la rama de los mayores de los escaos de Tafaya para enseñarles el roble y los robles que vamos a visitar ahora. Y luego comimos en Echagüe, en los soportales de la iglesia. Mira, empezó a caer unas algaradas de nieve que nos tuvimos que ir porque nos estábamos... Sería el 28, 29 de diciembre, entonces... Bueno, son fechas propias, ¿eh? Y hacía un frío y encima nos empezó a nevar y dijimos vámonos de aquí que ya hemos visto lo que queríamos ver a la mañana, lo disfrutaron mucho los chavales y chavalas que los trajimos y... Sí que es verdad que venir a La Valdorba hay que venir bien a la rica. En el inicio de este primer programa, de este programa de hoy, nos encontramos... Claro, no es el milenario, pero es un roble precioso también y con una altura considerable. Sí, y el diámetro, la cintura que decías tú en el milenario, pues estos también tienen algunas ramas secas. Este es el primero, viniendo de este lado, si vienes del otro es el último. Este es el primero de los ocho que nos vamos a encontrar. Son unos ejemplares magníficos, magníficos. Y yo creo que en cada uno te puedes parar cuando vienes aquí por tu cuenta y demás, pues un momento, ¿no? Porque dices... Son distintos, ¿eh? Hay que decir que el milenario es más ancho del tronco y este es como más estilizado, si se me permite. Y luego arriba se abre más. Se abre más, exacto. Pero no deja de ser llamativo. Si haces la ruta al revés, te vas encontrando todos estos robles y claro, terminas la guinda del pastel es el milenario. Entonces, dices, esto, hemos empezado y parece que... ¡Suscríbete al canal! Bueno, Javier, estamos ya divisando otros dos robles más. Estos, por lo que vemos, están pelados. Parece como si habrían ardido, pero no, ¿verdad? No es fuego. Están como secos. Secos. Sí. Bueno, alguno sufre algún rayo, pero... Ese no tiene más que cuatro hojas. Este está muy seco, pero no está seco del todo. No, aquí ya se debe a alguna rama que... Quizá no tienen la vistosidad, ¿no?, de los otros. No, no, porque el que hemos cruzado antes estaba... Bueno, Javier, y como contraste a los dos que hemos visto anteriormente, nos salimos aquí un poco de la ruta a la derecha y vemos este que está precioso. Bueno, fíjate, ¿eh? Bueno, en realidad hay dos. Dos, 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 sí, sí. O sea, está... Y este lo vemos, además, con... Está fuera de ruta. Con lo que sería el pie del árbol. Sí. Tiene el pie un poco... Más inclinado, ¿no? Sí, y también, como ves, al estilo del milenario, que se han extendido mal las raíces, con verrugas y tal, dentro de... Que es otra cosa, claro, no es el tamaño, pero... Qué curioso, los dos aquí juntos, ¿verdad? Sí, los dos están en esta ladera, ¿eh? Y bueno, incluso hay un tercero allí. Ah, sí. Por eso decía yo que... Si son ocho... Son ocho, pero que pueden ser... Más. Ahora, si te dedicas a meterte por aquí, pues fíjate. Habrá más, seguramente. Eso es. Y si nos damos la vuelta, tenemos los dos que acabamos de ver. Y tienes ahí otro que está muy verde, que también es otro... Qué curioso, ¿verdad? Lo que decíamos de los colores, fíjate en qué poco espacio de tiempo, los ocres, los amarillos, y ahí mismo... Y eso está todo verde. Todo verde. Todo verde. Y dices, el agua, la luz... O tiene más agua. Pero si están... No sé. No sabemos por qué. No sé, es que es difícil de... Todo esto está lleno de hílagas, escaramujos, mira aquí, las plantas de escaramujos... Tapaculos, que llamamos en nuestro... Nuestra zona media. O sea, aquí hay una gran variedad de flora, ¿eh? Fíjate. Se ven ahí en euros también. O sea, mira qué imagen más impresionante del que veíamos de arriba. Ahí se ve una rama partida. Sí, pues es posible que o haya... No se ve quemado como de... No, de rayo no, ¿verdad? No. Pero igual, con los vientos tan fuertes, a nada que se haya empezado a carcomer por dentro... Sí. Ha sabido un momento en que lo ha cascado. Pero si te das cuenta, se ve la madera limpia. No se ve carcomida en este lado, ¿eh? Sí. La que se cae quizás sí más. Sí, sí. Pero en este lado se ve la madera sana. Ha desgajada, pero claro... Pero sana, ¿eh? La fuerza del viento y del peso de la rama, como lo ha... Pero es una imagen, en verdad, muy atormentada, como se suele decir así. Sí, los dejamos aquí y seguimos la ruta. Y salimos a la ruta principal para bajar a Sorbiñá. Bueno, Javier, estamos en una zona preciosa, ¿eh? Yo me acuerdo de cuando en otros programas fuimos por distintas sendas en las que descubrimos Pantentafalla, me acuerdo el... La de Olite. La de Olite. La del monte. La de Olite. En San Martín de Huns. San Martín. En el Bosque de Los Ángeles, ¿te acuerdas? Sí. Que el bosque ese tan cerrado, tan bonito... Que no te imaginas que puedan haber estos sitios así. Además, ahora, con lo que hablamos del tema de las hojas, pues... ¿Seguimos por aquí, Javier? Sí, por aquí. Pues está precioso, ¿eh? Complicado también este tipo de sendas, Javier. Como en otros programas decimos para niños, para... Yo no las recomendaría, ¿eh? Quizás sean más bonitas para verlas en televisión que para... ¿No? Bueno. Que para hacerlas... Bueno. Digo, en cuanto a familia, ¿eh? Para familia. Ya no a... A gente que hace montes, sí. Bueno, ahora ya llegamos a la zona del barranco de Sorguiñarán, ¿eh? Aquí abajo está la barrancada, ¿eh? Y en esta zona, pues... Este es... ¿Esto es un barranco? Este es el barranco. El barranco que baja cuando tiene agua, baja de todas las laderas y bajas por todo el barranco. Que estamos en noviembre, ya debía de llevar agua, ¿no, Javier? Digo, por cómo estamos con el clima. Debería de llevar. Que cuando hablamos de... Abrimos el grifo de casa, nos parece muy natural. Sí. Pero aquí sí que debía de haber agua ya en estas fechas. Debería, debería de haber agua porque, fíjate tú, como la sequía, porque a pesar de que esto es monte y mucha vegetación y muy exuberante, pero se ve que se ve seco. O sea, se ve que está seco. Pues que hace mucho que no llueve. Porque todos estos musgos y todo esto deberían de estar con esa humedad ya de invierno en esta zona. Y sin embargo, pues... Pero bueno, esperemos que llueva. Vamos a seguir un poco por ahí adelante. No nos hemos perdido, ¿eh? Ha sido complicado, pero no nos hemos perdido y salimos ya a un camino. Porque nosotros... Ahora vamos para allí, ¿eh? Pero vamos a ver aquí si hay algún roble más así. Porque la otra zona de Robles, que es la ruta mía, echaba más allí y se ven los de abajo. Pero se vuelve a echar por allí. Pero por aquí vamos a ir a la frente Cidrán y a la bordo de las vacas. Un paraje muy bonito esta vuelta, ¿eh? Y este camino, Javier, diríamos que se usa habitualmente. Sí, está limpio. Por aquí tienen que pasar y pasarán cazadores y pasarán pastores. Este es el que baja hacia la parte de Ajuriz. Lo que hemos visto de arriba, que baja de Cidrán, comunica con Ajuriz. Esto es un empalme de esos caminos, ¿eh? Pues nada, vemos... Estos ya son de menor porte y ya vamos a encaminarnos hacia Cidrán, hacia la Fuente de Cidrán. Y por este camino cómodo, ¿eh? Dejamos ahí, a la izquierda, ahí dentro, algún ejemplar, ¿ves? Por ejemplo, ese de ahí. Eso de ahí es otro roble que se ve, se adivina desde aquí. Sí. Ese lo vamos a dejar sin verlo. ¿Y esto que vemos en flor, qué sería? Ah, pues no lo sé. Es que es curioso. ¿Qué? Me está chocando porque, claro, estamos hablando de que estamos en este tiempo, en que los tonos son más grandes y grises y vemos ahí algo en flor. Sí. Así es la vegetación. Si vemos algún arbólico de esos por aquí, en el trayecto este, pues lo intentaré sacarlo con la aplicación. Y ahora, pues eso. Vamos a... Digamos que estamos iniciando ya el camino de vuelta hacia Echagüe. Ajá. Bueno, Javier, iniciamos. En estos Nueva Aventura de a pie y con dron, vamos a decirle a los telespectadores que estamos en estos capítulos de Echagüe, pero que vamos a hacer distintas rutas. Ya les iremos anunciando, ¿verdad? Porque nuestra zona media está, y la Valdorba, está llena de muchos sitios por donde poder andar, hacer senderismo. Y estas rutas también que descubrimos o que nos descubres que normalmente no se ven, ¿no? No se ven, son muy escondidas, pero son tan increíbles, o sea, porque fíjate la oscuridad que hay dentro del bosque. O sea, es que no pasa ni la luz. Decirles que ahora estamos, hemos salido de la senda y en este camino donde además tenemos mucho menos viento, ¿por qué? Porque estamos, como dice Javier, rodeados de un bosque, que ahí sería difícil de andar, ¿no, Javier? Sí, porque además el roble, el roble es muy sucio, o sea, permite mucha vegetación. Los alledos, cuando vas al monte, aquí, pues por encima de Pamplona y eso, y te metes en un alledo, da igual por donde vayas, que dejes la senda, que dejes el camino, los puedes cruzar porque los alledos son muy limpios, muy limpios, ¿no? Aparte de que hay distancia entre los árboles y hay mucha visibilidad. Pero el roble, tradicionalmente, siempre ha sido, es muy sucio y alberga mucho, fíjate, los bojes, cómo conviven con los robles, entonces ahí te metes ahora, que parece que puedes entrar de aquí, y te empiezas a meter una maraña. Y sería difícil de salir, ¿no? También porque... Es que al final te desesperas, y luego, claro, no solamente es lo que vemos grande, las zarzas están agazapadas, las zarzas y los escaramujos, y se te agarran con las espinas por todos los lados, y al final te desesperas. Damos fe porque nos hemos enganchado varias veces. Eso es. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, en un nuevo capítulo de A Pie y con Drunk, con Javier Torralba. Pero ya les digo, no nos dejen de ver en un próximo programa, aquí, en Zona Media Televisión, su televisión con Marca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!